¡Suscríbete al canal! 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 Báile la niña Báile la niña La que aquí sabe bailar Tiene un jugón, se cintura Toda la quiere mirar Lo que le cumple a muchachos Que hace que el ritmo sonar Ella no quiere descalzo Lo que ella quiere es bailar Esa es la niña bonita Y la niña bonita se llama La famosísima Nelly La famosísima Nelly Esa es la niña más linda Que la pudiera formar Eres Con un carito bonita Una niña angelica Ay, 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 ay Jeje Ay, 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 ay ee 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 Y llego mi amiga ¡La de los Siete Vestidos! ¡La de los Siete Vestidos! Yo tengo una amiga con siete vestidos Para cada día tener tu preferido La chica te viste con este negro Sea por la misa o por un entierro Levántate con el vestido morado Tal vez te encuentra a un enamorado En mi coleção es como vestido rojo Sea para el centro o acá morando Esta chica tiene solo siete vestidos Esta chica tiene solo siete vestidos Esta chica tiene solo siete vestidos Y aquí nomás Coracón se rifa ¡Hey! Coracón se rifa Esta chica tiene solo siete vestidos 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 ¡La de los Siete Vestidos! 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 Andale, María Gondida Baila, 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 María Conchita Que tu cuerpo lo necesita Baila, baila, María Conchita Que la música está bonita Ahora sí las Martitas, saludos Otra más de los éxitos originales, la cumbia Marta Ángale Martita Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres ¡Muy bien Martita! ¡Arriba, te voy! Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Pues tan linda como tú, yo quisiera que fueran todas las mujeres ¡Arriba, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres! Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Me fui a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Marta, te voy a decir lo mucho que me gusta, se me manda que tú eres Se llama... ¿Y el tabaquito cómo está, maestro? ¡El tabaco está bien mascado! El tabaco, mi abuelo, se acabó El tabaco, mi abuelo, se acabó El tabaco, mi abuelo, se acabó ¡Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll El tabaco mi abuelo, se acabó El tabaco mi abuelo, se acabó Donde quedó, se lo mascó Donde quedó, se lo mascó Brinquito, 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 brinquito El tabaco mi abuelo, se acabó Donde quedó, se lo mascó Donde quedó, se lo mascó De las composiciones originales, allá va Rompa la señorita ¡Lacánce! 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 ¡El Toro! ¡Échemelo! Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es solear Ahí viene el toro, que salga el toro, lo que yo quiero es solear Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es solear Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es panchaquear ¡Qué toro tan bravo! ¡Tírenlo, tírenlo, 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 tírenlo! ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡El que dice! ¡Ándame! ¡Ay! 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 Así es el corazón De mi corazón se me sale del alma, de mi corazón que te pide Yolanda, ese cariñito que yo tengo para ti. De mi corazón se me sale del alma, de mi corazón que te pide Yolanda, ese cariñito que yo tengo para ti. Ahora sí vamos a caer violencitos maestro. Ya están pidiendo violín, precisamente aquí se acaba de acercar unas damas a pedirnos la momia, dicen, aquí cerca de los otros muchachas. Y cada beca, con su pareja. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Esta, esta beca, biopi, 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 biopi. Novia del San Cudo, loco, 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 loco. Esa es la beca, biopi, 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 biopi. Novia del San Cudo, loco, 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 loco. ¡Ey, ey, 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 ey! Esta es la beca, biopi, 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 biopi. Novia del San Cudo, loco, 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 loco. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alberto! ¡Otro pedacito, hombre! ¡Hey, ey, ey! Ahora sí, profe Violincito Barracho con Blas Calés. ¡Vaya para todos los tecateros! ¡Ahí les va! ¡El Violincito Borracho! ¡El Violincito Borracho! ¡Oiga, compa! ¡Miren cómo viene! Y embarazo Y tocando el violín Y como quieres que te quiera Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor Que no me ande regañando Ni me venga con soncera Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta De verdad no se que mienta Pero como soy bien macho Allí mismo duermo afuera O sigo mi borrachera ¡Ándele! Ya se compuse el violín ¡Ahí! Y como quieres que te quiera Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme un amor Que no me ande regañando Ni me venga con soncera Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta De verdad no se que mienta Pero como soy bien macho Allí mismo duermo afuera O sigo mi borrachera Y se acabó A que mi compadre Parece que acaba de sacar Una tarea de conjolica Movemos el bote maestro Vamos adelante Claro continuamos Aquí está con el supergrupo de lujo El número uno La concentración Vamos a mover el bote ¡Vamos a bailar! Andele chica divina Vamos a bailar charanga Andele chica divina Vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote Porque la comida se acaba Vamos a mover el bote Porque la comida se acaba Vamos a mover el bote mamacita Mover el bote chiquiquita Mover el bote mamacita Mover el bote Mover el bote mamacita Mover el bote chiquiquita Mover el bote mamacita Mover el bote ¡Hey! ¡Muevelo! ¡Muevelo! La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonita con su vestido rabón Se le mira muy bonita con su vestido rabón A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita, a mover el bote chiquitita A mover el bote, mamacita, a mover el bote A mover el bote, mamacita, a mover el bote Chiquitito, a mover el bote, mamacita, a mover el bote Con permiso El espectáculo musical más reconocido en México El Supergrupo de Lujo La Concentración